Y tarde ando vacilando, te ando enamorando con gran muerte Mañana pasado, yo voy a tus casas, me van a perder a una silla para ti No hay ni que tenga fin pero mirarme, contenta y contenta porque estoy aquí Y nada más por eso No hay ni que tenga fin pero mirarme, contenta y contenta porque estoy aquí Mañana pasado, yo voy a tus casas, me van a perder a una silla para ti No hay ni que tenga fin pero mirarme, contenta y contenta porque estoy aquí